Bueno, parece que los dos tuvieron problemas en sus ensayos. Joana, por favor, ¿quién empieza? Jean Paul Santamaría comienza este reto de baile. Se pone en posición. Posiciones, por favor. Tres, dos, uno, ¡pa! Tres, dos, uno, ¡pa! ¡Prende, prende, 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 prende primero! ¡Chino Pesarese! Turno de Chino Pesarese. Posiciones, posiciones. ¿Todo listo? Tres, dos, uno, ¡pa! ¡Pres, dos, uno, ¡pa! Reportado 6 para los bandoleros, mi nombre ¡Alvídate! ¡Los temblos salvajes, memo! ¡Deja que se la caerripia! Oye, oye, nena, el pulso se te acelera Pues siente el fuego que te quema, quema Con cautela y te corre por las venas Pues siente el fuego que te quema, quema Que te quema, 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 quema Mami, no juegues tu fuego que te quema, quema Que te quema, 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 quema Mami, no le cojas miedo que te quema, quema Porque es siente el fuego que te quema, quema Porque es siente el fuego que te quema, quema, quema Que es siente el fuego que te quema, quema, quema Que es siente el fuego que te quema, quema, quema Que es siente el fuego que te quema, quema, quema Que es siente el fuego que te quema, quema Porque es siente el fuego que te quema, quema Que es siente el fuego que te quema, quema Que es siente el fuego que te quema, quema Que es siente el fuego que te quema, quema Que es siente el fuego que te quema, quema Que es siente el fuego que te quema, quema ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!